Ya empezó. Ok, bueno compañeros, buenas tardes. Fernanda y yo les vamos a presentar el modelado de la telaraña, pero vamos a empezar con una breve introducción. La siguiente, Fer. Bueno, para empezar, las arañas. Las arañas son un conjunto de animales antrópodos que son muy abundantes en todo el mundo y de que se conocen aproximadamente unas 45.000 especies. Son el orden más numeroso de la clase de arácnida y están lejanamente emparentados con otros antrópodos como los insectos. Y además se trata de uno de los grupos más diversos colocándose en cuanto al resto de organismos en ese mismo lugar respecto a su diversidad. Siguiente. Viven literalmente en casi todo el mundo excepto en la Antártida y pueden llegar a vivir hasta un año. La siguiente. Y bueno, lo que realmente nos interesa de esto es la telaraña. La telaraña es una tela formada exclusivamente por la araña que genera entretejiendo los hilos que llega a segregar a través de sus glándulas de helado ubicados en la parte posterior de su abdomen. Bueno, aquí es importante mencionar que de las arañas no todas tienen el mismo número de glándulas que segregan esta telaraña. Este, antes, este, las más viejitas, por decirlo así, este, tenían mínimo dos, este, pero ahorita ya unas incluso llegan a tener siete glándulas. Este, la siguiente, por favor. Este, bueno, existen diferentes tipos de telarañas y todo depende también de, este, pues, por qué glándula la segrega. La glándula ampulácea mayor produce sed estructural, se utiliza en los radios y marcos de las estructuras de las telarañas, que es la primera imagen que, bueno, la primera que está ahí. La glándula ampulácea menor, que produce una sed espiral, se utiliza en espirales de captura y espirales auxiliares. Luego está la glándula piriforme, que produce sed de refuerzo. Se utiliza como un tipo de cemento en los puntos de refuerzo entre los hilos y en las zonas de enclaje de las telas. Son los puntitos que se ven ahí. Este, la, 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 la glándula flageliforme produce sed de captura y se utiliza para formar la zona principal de captura de las presas. Se cubre con la sed pegajosa de las glándulas, de la glándula agregada. Luego está la glándula agregada, que secreta una sustancia pegajosa con la que recubren las fibras de captura. Luego está la glándula cilíndrica, que produce una sed de recubrimiento. Se utiliza en la capa externa de los sacos que protegen los huevos y las crisálidas. Y al último tenemos la glándula siniforme, que produce una sed suave, que se utiliza en el interior de los huevos y crisálidas. Y también la sed con la que se envuelven las presas para conservarlas y modificarlas. Este, la siguiente. Bueno, la telaraña está constituida principalmente por fibroína, que es una proteína que está constituida por glicina, alanina, arginina, glutamina, leucina, prolina, serina, tirosina y valina. Y lo segundo que más la constituye es la sericina, que es una proteína viscosa que se aumenta las fibras de fibroína. Este, la siguiente, por favor. Bueno, las, existen diferentes tipos, como mencioné, existen diferentes tipos de glándulas que producen estas sedas. Este, y cada una, este, pues responde a una necesidad que tienen ellas, pero el conocimiento sobre las características funcionales de estas siete glándulas es muy limitado, a excepción de las fibras MA. MA, este se refiere a por qué glándula la segrega, que es la major ampoule. Este, y pues es la que más se ha podido estudiar. Es una, la sedada de MA es absolutamente extensible, este, que falla una deformación máxima de aproximadamente .27, o sea, que tiene un 27% de alargamiento. Este, la gran extensibilidad de la seda, a pesar de un esfuerzo algo inferior, hace que esta sea más tenaz que otros materiales que utilizamos en ingeniería. La siguiente. Pero, bueno, ¿qué es lo que la hace tan interesante? Este, bueno, en esta tabla podemos observar que el módulo de elasticidad de la seda de MA es mucho mayor que de otros biomateriales poliméricos y mucho menor que de los materiales artificiales. Pero el esfuerzo de rotura de dicha seda es superior al resto de los biomateriales y todo esto indica que la rigidez y el esfuerzo de rotura podrían ser como unas características muy importantes sobre el funcionamiento mecánico de este material. Este, bueno, obviamente en esta tabla, este, faltan más materiales, pero es importante resaltar que la seda MA está entre los biomateriales poliméricos de mayor rigidez y resistencia que se conocen. Y, bueno, podemos notar que la rigidez de la seda MA es menor que la de quebrar, que es el que quebrar la fibra de carbono y que la cero de alta resistencia, que son los materiales que usualmente utilizamos en, pues, en la ingeniería. Este, pero también, también se puede observar que el esfuerzo de rotura es algo menor que el de estos materiales. Entonces, se puede técnicamente interpretar que la seda MA es superior a algunos biomateriales como el colágeno, pero no es tan buena como el quebrar y las fibras de carbono, pero esto lo podemos, esta interpretación la podemos basar en la suposición de que los materiales rígidos y resistentes como son lo de quebrar y la fibra de carbono son mejores. Este, sin embargo, este, podemos decir también que la seda MA es de 3 a 25 veces más tenaz que sus contrapartes de ingeniería. Y, bueno, la siguiente. Bueno, el objetivo de lo que tratamos de hacer aquí es realizar un análisis de la seda de araña MA con la finalidad de determinar sus propiedades dinámicas para ser utilizado como un material y ya para poder ser aplicado en diferentes ámbitos de la ingeniería. Ok. Ahora vamos a empezar con algunos conceptos previos que son, pues, necesarios para entender el modelo que hicimos. Ok. Iniciamos con que la tela araña es una estructura equitensional, algo que es, pues, muy interesante ya que en el ámbito de la ingeniería también hay un área que se llama biomimética que, pues, nos ayuda como a copiar algunas algunos procesos y también estructuras que se generan en la naturaleza para mejorar los propios, o sea, en la construcción y en el uso de materiales, etcétera. Entonces, pues, esta estructura es equitensional que significa que es una representación de una mezcla que es bastante, pues, única ya que integra geometría y algunas propiedades mecánicas lo que da como resultado una estructura que es muy eficiente debido a la buena distribución de masa que hay por, bueno, en toda la estructura. Vaya la redundancia. También el amortiguamiento. Este modelo, lo explicaré previamente, digo, posteriormente, es un modelo viscoelástico, lo que quiere decir que tiene una parte, bueno, si lo hacemos en una analogía mecánica, una parte de resorte y una parte de amortiguamiento. Y, pues, en la tela araña hay tres tipos de amortiguamiento. Está el amortiguamiento interno, que se refiere al amortiguamiento que se genera por el mismo material, ya sea por algunos defectos microestructurales. Y, pues, este se divide en dos, el viscoelástico y el histérico. Los ciclos de estérisis son una relación que hay entre la tensión y la deformación que se genera a partir de la vibración continua en un punto del material. Y el amortiguamiento estructural que se genera a partir de la fricción que se genera en los nodos o en las juntas del sistema. También tenemos el amortiguamiento producido por fluidos, que es la parte que la hace no lineal, ya que por medio de los fluidos hay también una disipación de energía. También tenemos la parte que es, pues, un sistema vibratorio, en donde se compone de tres elementos, que son la inercia, ya que almacenan y liberan energía cinética, la rigidez, que almacenan y liberan energía potencial, y la disipación, que es la pérdida de energía en el sistema. Todos estos elementos tienen características diferentes de excitación y respuesta, mientras que en la inercia tenemos una excitación, bueno, en todas tenemos excitación por medio de fuerza, pero la respuesta para la inercia será la aceleración, para la rigidez es el desplazamiento, y para la disipación tenemos la velocidad. Bueno, ahora sí pasaremos al modelo como tal. Tenemos varios tipos de modelos viscoelásticos que han sido propuestos, pues, a lo largo del tiempo, con el propósito de, pues, de modelar o de explicar algunos sistemas que tenemos, pues, en la vida real. Nosotros vamos a basarnos en el modelo de Kelvin-Voigt, en donde se encuentran incluidos un resorte y, pues, un sistema de amortiguamiento, en este caso, pues, es un sistema de cilindro-piston. Bueno, tenemos estos cuatro términos. Tenemos sigma, que es la deformación, sig, que es la rigidez, epsilon, el esfuerzo, y eta, es la viscosidad del material. Si juntamos, en parte, la ley de Hooke, que se refiere a la parte del resorte, tenemos que es la rigidez por el esfuerzo nos da como resultado la deformación. En un sistema cilindro-piston o de amortiguamiento, tenemos que la deformación es igual a la viscosidad por la primera derivada del esfuerzo. Bueno, como ya les había mostrado en este modelo, tenemos la parte del resorte y la parte del amortiguador que se van a sumar con el propósito de darnos la deformación total. Si, bueno, la deformación también es igual a la fuerza sobre el área, el esfuerzo es igual a el incremento de la longitud sobre la longitud inicial y la primera derivada del esfuerzo es igual a la primera derivada del incremento de la longitud sobre la longitud inicial. Si sustituimos estos valores en la fórmula inicial, tendríamos esta ecuación final, que nos da la fuerza, es igual a el esfuerzo... Ah, disculpen, aquí no... Bueno, esta es... Sí, no es... Lo siento, me equivoco que... Bueno, tendríamos que la rigidez por el área sobre la longitud inicial, por el incremento en la longitud, más la viscosidad por el área sobre la longitud inicial, por la derivada del incremento de la longitud, nos da como resultado la fuerza. Bueno, ahora para hacer nuestra ecuación un tanto más sencilla, bueno, a la vista, tendríamos que la parte de la constante del resorte sería igual a la viscosidad por el área sobre la longitud inicial y la parte del amortiguamiento sería igual a el esfuerzo, digo, a la rigidez por el área sobre la longitud inicial. Y, pues, tenemos esta fórmula como resultado. Ahora, bueno, nuestro modelo cambia un poco, ya que la salida y la entrada no es de deformación, sino que ahora es de fuerza. Tenemos... Ya que tenemos otra salida de fuerza de este lado y tenemos otra de este lado, vamos a aumentar otra variable que sería, pues, de acuerdo a la... a la ley de... de masa por aceleración es igual a fuerza y despejando la segunda derivada del incremento de la longitud, tendríamos esta fórmula final que vamos a retomar posteriormente, pero ahorita seguiremos explicando. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del modelo conceptual que fue en sí el modelo que se utilizó en la investigación en la cual nosotros nos basamos, en la que tenemos este modelo en donde fueron situadas dos telarañas, bueno, dos sedas MA, de manera perpendicular. En la parte del centro del origen tenemos una masa puntual que fue hecha de limadura de hierro, me parece, con el propósito de poder hacer los ensayos posteriormente. Bueno, ahora vamos a explicar la parte de la deformación. Bueno, aquí tomaremos en cuenta la parte del resorte, la parte del amortiguamiento y también el amortiguamiento que hay en las juntas. Imagínense que es como si lo estuviéramos viendo de lado o por arriba. Entonces, la masa puntual de limadura de hierro va a ser atraída por medio de un electroimán y el propósito del ensayo, del experimento, es ver cuánto tiempo tarda en, digamos, nivelarse o en amortiguar todas las vibraciones que se generan a partir de esta deformación. Y, pues, aquí también tendrían... Ah, bueno, vamos a tomar C como el amortiguamiento solamente de la telaraña, mientras que C A va a ser el amortiguamiento que se genera por el aire, que en este caso sería nuestro fluido. Bueno, aquí lo hice nuevamente, pero sin todo el modelo para que sea un poco más fácil a la vista. Y, pues, aquí tomando en cuenta los ángulos alternos e internos, vamos a tener un sistema de esfuerzos equivalentes, de fuerzas equivalentes, que, pues, nos va a dar como resultado que la... Bueno, M por la segunda derivada de Z. Ahora, bueno, vamos a desarrollar toda la sumatoria de fuerzas que se generan en la dirección para Z y obtenemos la ecuación de movimiento del sistema en, pues, en esta dirección. Y, bueno, ya, tomando en cuenta los ángulos que se generan aquí. En donde tenemos que la tensión es igual a S o más el esfuerzo por el área sobre la longitud inicial por el incremento de la longitud más C por B, que en este caso va a ser una constante. Y, bueno, tenemos todas estas fórmulas que vamos a sustituir posteriormente con el objetivo de obtener esta... la ecuación 2.7 que ordenada nos da la ecuación 2.8. Este sería el modelo pues no lineal que estaríamos siguiendo para los ensayos y para, bueno, la obtención de las gráficas. Pero se dieron cuenta de que a pesar de que es bastante acercado no... bueno, tiene un cierto rango de error debido a que no son tomadas en cuentas toda la parte del amortiguamiento del aire y también del amortiguamiento que se genera en las juntas. Entonces, bueno, si podemos notar una diferencia entre la ecuación 2.8 y la 2.9 es el aumento de esta variable de aquí que sería el equivalente a la... al amortiguamiento que se genera en las juntas y también por medio del aire. Ok, ahora en la parte de la experimentación. Bueno, vamos a explicar a grandes rasgos lo que se... lo que se hizo para entender y obtener las gráficas. Bueno, primero... ¿Qué? ¿Sí? Bueno, básicamente lo que se decía en estos experimentos es para... bueno, mostrar ya físicamente lo que Fer acaba de explicar de los modelos conceptuales que en este primero para obtener este... lo que... bueno, se tuvo que obtener el peso de la araña y de la telaraña fueron obtenidos por tres ejemplares que eran hembras para limitar la variabilidad de sus propiedades mecánicas y esta se ve reflejada en unas curvas que son de esfuerzo de deformación. Este... para la obtención de esta seda se realizó durante la segregación de la seda que la araña efectúa mientras trepa libremente que es como su hilo de seguridad y esa es la que... por lo mismo que su hilo de seguridad es la más resistente que luego se agregan estas arañas. Para obtener el peso de las arañas se realizó mediante el uso de un recipiente de plástico y pues luego se procedió a meter a la araña y ya se sacó la diferencia entre la araña y el recipiente y para el peso de la tela araña se estuvo retirando la tela de cada uno de los recipientes de vidrio que lo tenían y lo hicieron como un ovillo y se... pues se pasó posteriormente. Este... la medida del diámetro de las fibras se realizó con un microscopio electrónico de barrido o SEM y un software de procesamiento de imágenes. Previamente la colocación de la SEDA MA en el SEM con la finalidad de evitar la acumulación de electrones en su superficie y obtener imágenes de buena calidad como es la que vemos de este... bueno, del lado derecho. Este... las muestras fueron recubiertas con una capa conductora de oro palario en un metalizador y para la obtención del diámetro de una fibra en una determinada zona se obtuvieron imágenes de 1.600 aumentos. Este... la siguiente. Bueno, sí, ahora les voy a explicar la parte de los ensayos estáticos. Bueno, para la obtención de algunos valores que eran necesarios para la resolución del modelo, primero fue necesario hacer un ensayo estático por medio de una máquina de tracción. Básicamente ponían 10 centímetros de telaraña pegado de un lado y del otro mientras que se ejercía una fuerza a una velocidad constante y pues se calculaba la parte de la deformación. Entonces, nos daba algunas curvas de fuerza, de relación entre fuerza y deformación. Bueno, estos son ejemplos de los resultados que obtuvieron ellos. Este solo es uno y los posteriores que hicieron son bastante similares, tienen algunas variaciones, pero básicamente es lo mismo. Para la parte del ensayo dinámico tuvimos, bueno, como ya expliqué, es la intersección de dos telarañas de manera perpendicular, tenemos la limadura de hierro, se excitó por medio de un electroimán que más o menos funcionaba entre 0 y 20 volts, creo, y bueno, también se utilizó un pegamento especial para pues mantener unidas estas partes de aquí de la telaraña. Y bueno, en los ensayos dinámicos tenemos dos variantes que se realizaron, uno fue por medio de condiciones ambientales en las que pues había gran influencia de la parte del amortiguamiento por medio del aire y otro fue el ensayo en condiciones al vacío que en realidad no fue al vacío porque sabemos que obtener pues un entorno tan tan perfecto o tan ideal es bastante difícil entonces bueno, estas fueron las gráficas que ellos obtuvieron la gráfica de la parte verde es la que se realizó por medio de en condiciones ambientales en la que podemos ver que el amortiguamiento pues es básicamente inmediato y pues en esta parte de aquí casi ya no hay ninguna variación mientras que en las condiciones al vacío pues no es una curva muy constante podría decirse pero también bueno tarda más tiempo en en el amortiguamiento digamos calmar el desplazamiento o el movimiento en en la en el material o en las telarañas bueno esta fue la simulación que nosotros realizamos en Simulink uno para la parte de la en condiciones ambientales y otro para la parte de condiciones al vacío en el ensayo de condiciones ambientales tuvimos una gráfica que es bastante similar a la verde en la que pues podemos ver que pasados los 20 segundos la el la variación era prácticamente nula y fue lineal y pues aquí se alcanza a notar que pues nuestra nuestra gráfica es bastante constante digamos en el amortiguamiento mientras que en las que ellos obtuvieron pues es hay varias variaciones pero pues tenemos que tomar en cuenta de que nuestro nuestro programa pues lo toma como condiciones un poco más constantes y lineales mientras que estando en condiciones ambientales hay muchísimos factores que que influyen y pues en el ensayo en condiciones de vacío también podemos ver que pasado los 16 segundos empieza a haber una linealización en toda la gráfica y en el en el movimiento del sistema y también bueno aquí vemos que igualmente es bastante constante comparado con la con la gráfica que ellos obtuvieron pero pues nuevamente es por los distintos factores que influyen que ellos tampoco tienen condiciones totalmente al vacío y bueno es básicamente eso y bueno esta fue la disculpa la simulación que hicimos en MATLAB para obtener lo que sería de manera ideal que es esta gráfica de aquí solucionando la ecuación que obtuvimos anteriormente de este lado lo siento se me olvidó ponerla de nuevo pero es la solución para nuestra ecuación no lineal que tenemos al final bueno regresale a esa parte este bueno en esa parte este para poder solucionar esa bueno primero este como dijo Fer primero teníamos la ecuación que no tiene la condición que toma en cuenta el amortiguamiento del aire así que para la solución aproximada de esta ecuación diferencial exacta de movimiento del sistema este bueno solo considero uno de los amortiguamientos pero podemos obtener este los resultados por un método que se llama el Runch-Cura de cuarto grado este es uno de los métodos más utilizados para resolver numéricamente problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales este el cual proporciona un pequeño margen de error con respecto a la solución real del problema y bueno este es este método es muy útil para casos en los que la solución no puede hallarse por métodos convencionales y hay variaciones en este método pero pero el más utilizado es en el que se elige un tamaño de paso H y un número máximo de iteraciones que en este caso nosotros utilizamos cuatro este los componentes lo que son los componentes de inercia fuerza fuerza de pretensión el módulo de elasticidad la sección de seda y la longitud de la seda este eran conocidas así que el único parámetro desconocido era la capacidad de amortiguamiento del material representado que era por la constante C este pues bueno para la solución se utilizan métodos numéricos se tuvo que asumir un valor inicial que se obtuvo este con la solución de la ecuación de movimiento y para la elección de este valor fue este tomando en cuenta las gráficas que nos habían presentado en el experimento en el que nos basamos este y bueno o sea la solución se graficó y se superpuso a la curva obtenida de forma experimental este en las condiciones de vacío y bueno a fin de aplicar el método de Ranschkora de cuarto grado se tuvo que transformar la ecuación en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden lo cual para lo cual fue necesario realizar un cambio de variable que llevó a la última expresión que nos presentó Fer que ya toma en cuenta otras cosas el amortiguamiento del aire y de las partes de los nodos y bueno este bueno ese fue el ajuste que se llevó que se tomó en cuenta el término que era de C1 sobre M por la primera derivada de BZ representa la fuerza principal global que incluye el amortiguamiento de las junturas y del aire producto del bajo vacío responsable para el retorno del sistema a su posición de equilibrio estático y bueno ya estos valores fueron ingresados al programa que se realizó y ya con esto se obtuvieron las mismas estas mismas gráficas que eran o sea supongo que también no salió con un pequeño margen de error pero las gráficas eran prácticamente iguales y los valores que no salían bueno se ve que va disminuyendo hasta que se va volviendo estable pues ya básicamente como conclusión pues este proyecto nos ayudó mucho supongo que a a emplear todo lo que habíamos aprendido alrededor de todo el el curso y aparte nos ayudó a pues buscar cosas nuevas porque pues teníamos un modelo no lineal y pues algunos métodos para la solución también fueron cosas que tuvimos que buscar por aparte pero pues a fin de cuentas es algo que nos ayuda mucho en el estudio y el modelado de biomateriales que en este caso nos centramos en la telaraña y pues esto puede ayudar mucho en el desarrollo de nuevos materiales o estructuras biomimétricas como ya había mencionado y pues pueden tener muchísimas aplicaciones en varias áreas y a fin de cuentas mejorar un poco los procesos y las estructuras y muchas cosas que tenemos actualmente todavía hace falta muchísima investigación de hecho es un tema que se viene pues tomando en cuenta desde hace bastante tiempo me parece desde que estaba casi en secundaria y todavía no hay muchísima información al respecto pero pues va avanzando a pasos lentos sí porque bueno incluso de acuerdo a algunas cosas que habíamos investigado antes o sea puede ser utilizado desde el ámbito de ingeniería o sea en ingeniería en materiales que es más para aplicarlo y que las cosas o sea no sé uno acuerda sea un poco más resistente pero también hay aplicaciones en medicina que es para aplicar fármacos este nanofármacos así que es muy es ilimitado los usos que se le puede aplicar a esto pero pues todavía falta mucho para para poder investir o sea ya tener las respuestas a lo que se necesita y bueno y bueno esas fueron nuestras referencias y pues muchas gracias por su atención eso fue todo Soraya deja de grabar